Nosotros estamos investigando a Cairasco porque en el fondo es nuestro autor y además es nuestro primer autor literario con nombre reconocido. Es una persona que se forja en todo ese renacimiento español que, bueno, por algo lo llamamos el siglo de oro. Es una exposición puramente divulgativa. De lo que se trata es de que el público que es profano en la materia pueda tener un conocimiento más o menos completo, un recorrido general, no especializado sobre la obra de Cairasco. Es un recorrido vital contextual, contextualizado. Es decir, no solamente su obra literaria, sino también sus dedicaciones principales que eran el ámbito religioso por un lado, porque él fue maestro de capilla. El primer núcleo literario con esas influencias, esas amistades, Cervantes, Lope de Vega, las influencias que dejó después, sobre todo en Góngora, y luego continuamos el recorrido con otros aspectos interesantes. Y uno de ellos es central con respecto a la obra Comedia del Recibimiento. Y luego hay una última parte en la exposición que hemos hecho en homenaje a la representación de la comedia, distribuyendo, sacando, exhibiendo los dibujos de los figurines de cada uno de los actores y actrices que participan. Entonces, todos esos figurines los podemos observar y también dos bocetos de escenario que pudimos ver la noche pasada, para que se vea cómo ha evolucionado la idea de esa escenografía de la obra. Gracias. 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 Gracias.